El mal genio también te puede enojar, me puedes lanzar el helado, no sé. ¿Es verdad o no? No, no, o sea, si me buscan me encuentran. ¿Ah, sí? Sí, tengo el carácter bien fuerte, así como... Pero no, o sea, de vida cotidiana, digamos, no. Más bien fácil de tratar. Más bien relajada, sí, no. ¿Y en el trabajo, haciendo teleceria alguna vez, te han encontrado? ¿Ha tenido alguna explosión? No, en realidad es como que trato de controlarme harto. O sea, no he tenido ninguna explosión, ni ningún encontrón con gente así trabajando, no. ¿Y dónde entonces la había pegado? ¿En el pololo? Sí, lamentablemente la gente que está más cerca mío es la que se lleva más... ¿Es la que más sufre? ¿Entonces es un harto hermano? No, una sola hermana que la acompañó. Que está por ahí y la acompañó, o sea, súper buena onda. Con ella no pelea, ¿y con quién pelea entonces? No, con ella sí pelea. ¿Ah, sí? O sea, ¿alguna vez tiraste el pelito? Sí, no, pero ahora está un poco más crecidita, ya no tanto, pero antes sí, o sea, rodando por la escalera, el cuento de... Ahora se dicen pesa veces. La mujer es claro, llega un punto donde no se pegan, pero sí se dicen cosas... Sí, pero realmente ahora desde que estoy trabajando la veo muy poco, entonces ya tanto tiempo para pelear, no. No hay tiempo. O sea, ya... Es verdad que a los cuatro años tu papá te regaló un micrófono... Sí. ...y que ese fue como el inicio de esto de las comunicaciones, que hacías comerciales. ¿Cómo se hacías comerciales con el micrófono? No, pero eso fue antes de los cuatro años. Sin el micrófono. Lo que pasa es que siempre fui como de esa onda, porque tú, mi mamá, cuando me trataba de bañar, yo no la dejaba mucho, entonces era como córrete y estaba en el espejo, porque era un baño con espejos y todo. ¿De guagua te gustaba mirarte al espejo? De guagua. Me gustaba, o sea, más que mirarme al espejo era tomar, veía tele y todo así, típico niño, tomaba el champú y empezaba, oye, si tú quieres tirar un pelo así como el mío, no sé qué. Y era como siempre de esa onda, o sea, mi mamá siempre cuenta que yo no la dejaba bañarme porque tomaba las cosas, el jabón y empezaba así. ¿Como hacer aviso? Claro, me gustaba mucho la onda, o sea, hacía harto aviso. ¿Y además de guagua tu mamá te llevó a un casting, o sea, hiciste avisos de guagua? No, nunca. Nunca, o sea, mi familia nada relacionaba con la tele, nada, sincero. Ni con el teatro, nada del espectáculo. Bueno, pero igual te regaló el micrófono tu papá. Es que era como una necesidad, ¿cachá? Yo decía, toma, entretente sola y me regaló el micrófono y yo hacía programa de radio, o sea, me costaba mucho la historia. Entonces él me dijo, graba tu materia, la escucha ahí en la noche. Ya, rico. Empecé a grabarla y por supuesto al final se transformó en comercial, o sea, eran cinco minutos de materia y puros comerciales que... A ver, es una explicación con los comerciales, con el marketing. O sea, me gustaba mucho, no, 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 pero me gustaba mucho cuando te tuvo crear, o sea, improvisar en el micrófono. ¿Y hacías jingles y todo eso? No, como que al canto no... No tanto. No, como que en la pura ducha nomás, pero sí me gustaba, o sea, lo improvisaba en el momento, o sea, no lo ensayaba y después grababa, no, al piro, ¿cachai? Y comerciales de lo más insólito, ponte tú de las argollitas, las cortinas... Ah, eso es un buen producto. De, no sé, de las tazas de baño... ¿Del water mismo? Claro, o sea... O sea, hacía un comercial, pero es difícil hacer un comercial. ¿Cómo haría un comercial de compre taza de water? No me salía. Súper cómoda. No me acuerdo muy bien cómo lo hacía, pero me salía... Uno puede llegar corriendo y no le pasa nada. Claro, pero bien, o sea, recuerdo mi infancia, o sea, súper marca por eso. ¿Y te iba mal en la historia? ¿El colegio era bueno flojona? Sí, sí. ¿El área humanista era el más difícil o el matemático? O sea, yo me fui por el lado humanista, pero era bien floja. ¿Floja de que te daba lata a estudiar? Te daba mucha lata a estudiar. O sea, como que siempre tuve fijo el puento de comunicaciones, o sea, como que más en tercero o cuarto medio me vino la onda por el teatro y todo. O sea, antes como que era mucha la onda con el micrófono, de animación y todo, y como que sentía que no, o sea, ¿de qué me iba a servir física para... Para animar, claro. Claro, o sea... O para hacer un aviso. No era de que fuera como que daba al estudio, en realidad fui floja. O sea, era de mucho torpedo, de mucho... ¿Torpeo? ¿Y cómo se torpeó? ¿Las mujeres se torpeó en la pierna? ¿Abajo el jumper? O sea, en la pierna, o sea, te doblaba ahí el jumper y ahí tenía ahí algo pegado, te iba ahí a sonar y tenía ahí la materia ahí, o sea... ¿Y era un colegio pura mujer o con hombres? No, mixto. Mixto. Es interesante, porque había un compañero que te decía, muéstame el torpeo, ¿no? No, no, me sentaba con mi yuca. Es un sueño práctico que siempre tenía yo. Y tengo colegio por hombres. Después traté de estudiar comunicación escénica. ¿Quién lo es comunicación escénica? Comunicación escénica es teatro, pero también tiene ramificaciones, punto tú, para animar. O sea, lo que tú hayas soñado toda la vida. Sí, o sea, yo no pretendo seguir ahí igual, porque yo creo que ya todo lo que me pudo haber entregado en animación y locución ya está. Ya, la práctica también está hecho a vender rápido. Claro, me gustaría mucho más ya terminar con teatro, teatro, o sea, tablas. Ah, ya, pero tú tienes congelada esa carrera, ¿no la vas a retomar entonces? ¿Mejor te vas a ir a estudiar teatro? Sí, sí. ¿Es una decisión ya tomada o la estás anunciando aquí a todo el público, a la gente especialmente donde tú estudias? Sí, o sea, lo vengo pensando hace tiempo, pero ya es como... ¿Dónde tú estudias tú? En el IAC. En el IAC. Que señores del IAC pueden descongelar la carrera porque no piensan volver. Sí, no, no, no. Jamás. Y vas a estudiar teatro, eso es interesante. O sea, te agarró la de las teleseries y quieres seguir en... O sea, no, siempre me gustó más la onda teatral y todo el cuento cuando entré a estudiar, pero cuando estuve acá, acá en el 2, o sea, ahí como que me di cuenta que... Que era más fuerte. Que me gustaba mucho más animar y que también me gustaba la onda con el micrófono, o sea, me gusta mucho ser uno mismo frente a una cámara. O sea, actuar es lo que más me gusta, ¿me entendí? Es una pasión gigante y todo, pero también me gustaría... Digamos que la Mónica fue la primera estrella del Canal 2, levantada por un gran canal. Fuerte la primera. Ella era... ¿Cómo se llamaba lo que hacían ustedes? Éramos locutores de continuidad. Ah, sí, tú a mí. No sé la palabra, esto está entre medio de todos los programas y, qué sé yo, llevaban tres meses en pantalla y... Sí, alcance a estar como dos meses y medio, tres meses. Inmediatamente las grúas televisivas, ofreciendo millones y millones, se la llevaban. No tanto, pero... Pero bastante más que acá. Sí, era una buena oportunidad para hacer lo que yo quería, digamos. O sea, a mí igual me hubiera gustado quedarme, o sea, me gustaba mucho el espacio, o sea, estábamos justo empezando a hacer como concurso y la onda que había acá me gustaba, o sea... Me tiene un poco nervioso el helado, se está como derretiendo. Voy a hablar un poquito mientras... Mónica, entonces, emprendió en un rumbo y se fue a trabajar primero en una televisión que se llamaba Zucupira, donde apareciste y era un 90% en traje de baño, ¿ya ha sido, no? Sí, porque se graba en la playa y en la playa tú no podías estar en bus. No, claro, pero no todas las mujeres de la televisión están en traje de baño. ¿Qué sentías tú? Me dijeron, tu personaje anda principalmente en traje de baño. ¿Te producía algún problema? ¿Esta gente quiere vender la televisión por mi cuerpo? Es que no fue así el planteo, o sea, fue... Tú tenías un personaje de tanto por ciento, la historia un poco del personaje. Pero no, si fueron a decirme, oye, tu personaje sale el 90% en bikini. Pero es así finalmente. Pero fue así finalmente, pero no una cosa que te la impongan, o sea, tú tenés una escena y tú podés conversar tu vestuario, o sea, si yo estoy en la playa y yo estoy haciendo mi personaje, que era como súper taquilla, súper top y todo, o sea, las minas estarían traje de baño, o sea, yo no, no, o sea, Mónica Godoy, chao, o sea, yo estoy interpretando a mi personaje, qué es lo que haría mi personaje y lo que hice en el texto y yo lo voy a hacer, ¿me entiendes? Ya, pero tú sabes que te pone a que la gente comente y diga a esta niñita, la está ahí porque es bonita, porque tiene buen cuerpo y no porque es buena actriz. ¿Qué te pasa con eso? Porque eso la gente lo tiene que ver. Sí, pero yo creo que eso te lo va a ir dando el tiempo, o sea, a medida que te vayan naciendo las oportunidades, tú puedes ir demostrando que no es así. Y a mí ya se me presentó una oportunidad bastante mejor, con un mayor desafío, y yo creo que hay que ir de a poco. Claro, pero como primer paso tú lo encontraste, está súper bien, pero hasta ahora, ¿tú piensas que el público te ve más como una cara bonita que una actriz? No, yo creo que de a poco el público ha ido, y yo también he ido demostrando que no es solo eso, o sea, en realidad el atributo físico que pueda llegar a tener para alguna gente mayor que otro, influye, o sea, desde el punto de vista que la tele es imagen, lógicamente que influye y en el personaje, o sea, a mí no me van a meter de vieja ni de mamá, ¿cachai? No se puede. Y me ha tocado como la onda más poquita ropa, porque los personajes me han tocado como más clavado, la onda piscina, la onda... No, y derechamente las teleseries venden un poco eso, o sea, la otra vez te decía que es un actor que va a una nueva teleserie, y como que se resistía a esto de que va a salir, parece que ahora los hombres también van a salir torso desnudo, y ese yo, y cuando hay parte del cómic solamente. Yo creo que no, o sea, yo en lo personal tengo muy buena onda con mi cuerpo, y no tengo como ninguna... Como que, oye, no, porque, o sea, me encuentro que si el personaje lo requiere, yo lo voy a hacer, ¿me entendí? No, no, no me involucro tanto como que, ay, la gente me va a ver así. ¿No te da susto de quedar tipificada como bomba sexy, y que sea sexy eternamente, y que no vaya a ser otro personaje que sea no sexy, no sé? No, yo creo que no, o sea, eso mismo, yo creo que cada actor se tiene que encargar de eso, o sea, ahora mismo conversando contigo, o sea, la gente se puede dar cuenta que no es solamente una cara bonita, o en una entrevista, o si te metís a hacer otro tipo de cosas, o si te ven en teatro, o sea, hay como otras descapades en que uno puede demostrar que es más que eso. En realidad yo creo que como que lo han magnificado un poco, o sea, yo miro al espejo y no, no. Es que yo veía la foto y es magnífico, y por eso tal vez se magnifica. Bueno, sé que ahora estás de vacaciones, pero el tercer, el segundo semestre del otro año, va a estar. Va a tener los estudios y todo, yo te quiero agradecer que hayas venido, y yo sé que has saludado a todo el mundo, es como volver un poco a... Sí, rico haber estado de nuevo acá, como nostálgico. Nosotros muy pronto, vamos a tener área dramática acá, así que vamos a reconcistarte seguramente. Invítenme, sí, no, de todas maneras. De todas maneras, de todas maneras. Gracias Mónica. No, gracias a ti por invitarme. Que te vaya muy bien. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial, ahora te podés comer el mini feeling absolutamente tranquila. Felicia, rico. Yo también me voy a comer uno, mini feeling de Sauri, el placer a tu medida, nos encontramos inmediatamente después de esta pausa.